Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi carrera en iRacing, estamos una vez más en la Quick 5, esta semana os voy a mostrar más vídeos, no solamente uno. Estamos aquí en SpaFrancorchamps otra vez, estáis viendo mi vuelta de clasificación. Y bueno, séptima posición. Vamos a ver qué tal la salida. Como vemos, estas carreras están llenas de pilotos siempre y los coches son muy igualados, con lo cual están muy divertidas. Vamos a ver esta frenada qué tal. Ahí ha habido toques, como siempre la gente peca de impaciencia. No quiero tener ningún incidente, así que si tengo que soltar el acelerador lo haré. ¡Suscríbete al canal! he clavado un poco ahí los frenos me han adelantado yo voy hold your mind clear Bueno, 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 bueno Bueno, que sería aquí la marimorena Casi me da ese coche blanco Casi me da ese coche 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 Entramos en box Y bueno, vamos a reparar los daños Casi me da ese coche Bueno, vamos para afuera A ver en qué puesto conseguimos llegar Porque la verdad es que nos ha reventado la carrera Casi me da ese coche 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!